Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy una lista para las que no me conocen y el día de hoy les vamos a traer un Trim Haul. Así que quédense aquí viendo, no se olviden de suscribirse, denle me gusta al canal, si les gusta el video y vamos a comenzar. El día de hoy mis amores les traigo un Trim Haul de Stapur, así que aquí les dejo la página y también se las voy a dejar en la caja de información, al igual que todas las piezas que me voy a estar tratando en este video. Se las voy a dejar en la descripción, así que antes de comenzar, este bendito mío viene a darme la gana de pasar ahora que ya estoy hablando. ¿Por qué no pasaste antes? Ok, como ya el avión pasó, no se olviden de suscribirse, denle me gusta al video, compartir el video, también dejarme en la parte de los comentarios cuál fue su outfit favorito y por último pueden seguir en mi Patreon, en mi página de Patreon. Se pueden suscribir, pagar 5 dólares o 10 dólares mensuales para que puedan recibir las notificaciones de los videos antes y también pueden ver fotos exclusivas por ahí. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy con ese vestido que está súper lindo, súper bello, hermoso. Me encanta este cortadito de ahí. Se ve bien bonito, lo único que está un poquito como see-through. Déjame bajarlo un poquito para que puedan ver el vestido. Así es como se ve el vestido. Es bien bonito, pero es como transparente. Entonces esto no me llama mucha atención, pero el vestido en sí, en sí, está bien lindo. Queda bonito. Es un vestido casual que uno se lo puede poner para salir, así a dar una vuelta a fin de semana con unos tenis blancos o también nos podemos poner unas sandalias y se ven bien lindos. Ok, 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 ok. Próximo es esto. Este es el traje de baño que les estaba diciendo en otro video, que tiene el mismo estilo del bucket o del buckle. Es rojo y miren qué lindo es. Es un traje de baño diferente. Me gusta, me gusta, es muy atrasado, sabes, como que se ve mucho, pero con un cover up yo lo hago. Pero es un traje de baño muy bonito y bien super, bien diferente. Me gusta. Así que denle like a este video ahora mismo si les gustó cómo se ve este traje de baño. Ok, so, miren esta blusa que linda se ve. Esta blusa está bonita para ponérsela con un pantalón negro alto o una negra que sea high waisted. Y para invierno, o sea, uno la puede poner con unas botas altas, mi amor, bien lindo se ve. Así es como se ve. Esta blusa es una blusa para ponérsela para ir a cenar de noche con una cadenita, tu sabes, un maquillaje. Y cuando yo uso leopard, se me ocurre de una vez el labial rojo. Tocó un labial rojo, me acuerdo de rojo. No sabe bien las, bien perrillas. Ok, so, próximo va esta blusa que también está lindísimo. Me encantó. Miren qué linda. Está bien linda. Yo la veí como fea afuera para serles sincera. Pero la verdad que queda bien bonita. Y dije, ay, no me encantó esta blusa. Pero queda bien bonita con unos high waisted, unos pantalones corto blanco, con unas champieticas, unos taquitos. Lo que tú quieras. Y queda bien bonita, vea. ¡Ea! ¡Ay, María, mija! Miren qué linda se ve. Y la calidad estupenda, bien linda. ¡Wow! Bueno. Con esta última blusa me despido para este video. No se olviden de suscribirse. Denle me gusta a este video. Compártanlo. Suscríbanse a mi página de Patreon. Como les dije, es belleza con fe. Y se lo voy a dejar aquí, ni en la descripción, ni en la parte de los comentarios. Y nada. Compartan, compartan el video. Y nos vemos en otro. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.